hola a todos estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal en warrobot de server y bueno aquí tengo un dragon triple dragon tengo un falcon triple dragon y bueno este robot se podría hablar mucho porque este robot con 3 armas pesadas es tan op pero yo lo voy a contar para el juego actual 3 dragons y bueno este robot su mejor equipación seria triple dragon y 3 orcas, no que estoy hablando 3 dragons, 3 exodos o 3 thunders bueno este robot cuando salga o no quiero imaginarme 3 dragons si te vio pa que es para el salto bueno este robot va a estar op pero bueno les dejo aqui con la batallita a ver como va no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!